Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ley Renacer está lista para aplicarse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, colocó su firma este miércoles. Inicia sesión de la OEA con Nicaragua en la mira. Países tienen en sus manos la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Consejo Supremo Electoral ratifica a Daniel Ortega en el poder hasta el dos mil veintisiete, con un setenta y cinco punto ochenta y siete por ciento de votos otorgados. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 10 de noviembre de dos mil veintiuno. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Organización de Estados Americanos, OEA, dio inicio a la quincuagésima primera Asamblea General con Guatemala de anfitrión. En el encuentro virtual de cancilleres y jefes de delegación se abordarán temas relacionados a la pandemia, derechos humanos y democracia. Países observadores del organismo aprovecharon este día para expresar también su desconocimiento a los resultados de las votaciones en Nicaragua. España dejó en claro que no reconoce los comicios de Daniel Ortega y sostuvo que su posición coincide con el resto de la Unión Europea. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dejó en manos de los países miembros la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Escuchemos sus declaraciones, brindadas durante el periodo de preguntas y respuestas a los medios de comunicación. El tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización. Obviamente serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta Democrática. Las sugerencias obviamente fueron formuladas en base a un informe técnico de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia y del DECO en procura obviamente de analizar y poner en claro las condiciones técnicas en las que se hizo la elección en Nicaragua. Se han manejado la alternativa de dos artículos de la Carta Democrática Interamericana. Estará en los países a avanzar y discutir la aplicabilidad de los mismos. En todos casos será una evaluación colectiva. Funciona en primer lugar del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Sobre el tema de Nicaragua, mi pregunta es, después de las elecciones del domingo, bajo qué condiciones la OEA podría apoyar o facilitar una salida diplomática o un diálogo nuevamente en Nicaragua después de los resultados de las elecciones del domingo. Gracias. Como ustedes pudieron apreciar en el informe de ayer de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, se pide la anulación de las elecciones realizadas el domingo, así como la realización de nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos, la Secretaría General, la Asamblea General, el Consejo Permanente, siempre han estado dispuestos a apusar un proceso electoral limpio, transparente, justo en Nicaragua. Y ese es el camino adelante. Un proceso electoral sin presos políticos, un proceso electoral en el cual estén dadas las máximas garantías en función de los estándares que plantea la Organización de Estados Americanos, fundamentalmente los estándares de las misiones de observación electoral. Al menos 40 excancilleres de América Latina demandaron a la OEA declarar ilegítimas las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua por considerar que estuvieron amañadas para que Daniel Ortega se reeligiera por cuarta ocasión consecutiva. Los exministros de exteriores señalaron que si el régimen se niega a liberar al centenar de presos políticos y a realizar nuevas elecciones libres y transparentes en el país, el organismo deberá aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y susprender su representación dentro del foro regional. El nuevo embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, se estrenó en el cargo atacando a los países europeos que han tachado las elecciones de Ortega de antidemocráticas e ilegítimas. Siguiendo el guión de sus predecesores, rechazó los señalamientos de España, Italia, Suiza y Holanda, los cuales aseguraron que las elecciones presidenciales en Nicaragua no contaron con los estándares internacionales para considerarlas legítimas. El emisario de Daniel Ortega defendió al régimen, alegando que los nicaragüenses votaron de manera libre, sin presiones, sin chantajes y sin injerencia, y aseguró que la participación ciudadana superó el 60%. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral al servicio del régimen ratificaron a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en la presidencia de Nicaragua con un 75.87% de los votos obtenidos durante las cuestionadas elecciones generales. Al Partido Liberal Constitucionalista se le otorgó el segundo lugar con el 14.33% de los votos válidos, seguido de Camino Cristiano Nicaragüense con 3.26% y la Alianza Liberal Nicaragüense con 3.11%. La Alianza por la República y el Partido Liberal Independiente obtuvieron menos del 2% de los votos. Datos del Poder Electoral contabilizan más de 2.700.000 votos válidos para la elección del presidente y vicepresidente. De estos, más de 160.000 fueron nulos. En contraste con cifras independientes, los magistrados sandinistas afirman que la abstención fue menor al 35%. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, informó que el preso Santo Sebastián Flores Castillo, de 52 años, quien denunció públicamente a Daniel Ortega de violar a su hermanita de 15 años, falleció en la cárcel La Modelo de Tipitapa. Flores Castillo habría muerto la mañana de lunes 8 de noviembre por causas no detalladas. El CENIT recordó que el preso de profesión abogado fue privado de libertad desde el año 2013 y encerrado en una cárcel de máxima seguridad donde sufrió tortura física y psicológica durante años. Actualmente, el caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT. Según la denuncia, Ortega inició una relación con la adolescente en el 2005 y producto de la misma, la víctima tuvo una niña en el año 2011. Tras hacer público el caso, Flores y su familia fueron sometidos a una persecución y amenazas. Flores fue condenado por el supuesto delito de violación sexual agravada en contra de una funcionaria del Poder Judicial. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles la Ley Renacer, tras las cuestionadas votaciones de Daniel Ortega, realizadas el domingo y calificadas por la Administración norteamericana de pantomima de elecciones. Entre los alcances de la ley están coordinar con Canadá, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe una serie de sanciones contra los cercanos de Ortega, incluyendo miembros del Ejército, y contra quienes obstruyeran la realización de elecciones justas y transparentes en el país. También fiscalizar los préstamos que las instituciones financieras internacionales otorguen a Nicaragua. Estados Unidos demandará información clasificada sobre casos de corrupción relacionados con la familia Ortega Murillo y su relación con Rusia. También abre la posibilidad de revisar la participación de Nicaragua en el tratado comercial TR-CAFTA. Una de las primeras en reaccionar fue la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las impulsoras de la ley. Escuchemos sus declaraciones a medios norteamericanos. ¿Cuál es el mensaje que envían los sátrapas, los bandidos a Nicaragua? Dos cosas. Que el tener un tratado comercial con los Estados Unidos no es un derecho, no es un privilegio. Es que el lado se elegirá y lo han perdido. Porque ahora nadie va a invertir a Nicaragua. Ahora todo el mundo sabe que los Estados Unidos no quieren nada con Nicaragua. Esa es la primera. Y la segunda, que los que se robaron no lo van a poder venir a disfrutar en las calles de París y de Italia como hace la hija de Rosario Murillo y en Miami. No, 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 no. Te vas a tener que quedar en Managua y en Estel y a ver si ahí te va a gustar tanto lo que te roban. Lo siento, no entran más porque son unos sátrapas, son unos bandidos. Y los que están presos, que no los manden, que nosotros aquí los recibimos como héroes. En Nicaragua, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, también reaccionó ante la vigencia de la ley. Escuchemos a la opositora Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la UNAP. Recibimos de manera sumamente positiva la noticia de la firma por parte de la administración Biden de la ley Renacer. Este es un mensaje político contundente que se lleva a cabo en el marco del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esto en consecuencia con declaraciones que ya habían sido emitidas previamente por la administración Biden-Harris con respecto al resultado de las votaciones del día 7 de noviembre en Nicaragua. Votaciones que han sido identificadas por la comunidad internacional a todas luces como ilegítimas y que no van a ser reconocidas por una gran cantidad de Estados miembros de la comunidad internacional, pero también de la Organización de Estados Americanos. Esta ley es crucial para lograr coordinar mecanismos de presión que permitan establecer un cerco diplomático, pero también económico al régimen de Ortega y Murillo. Va a permitir abrir líneas de investigación en contra de funcionarios y testaferros que son operadores necesarios del régimen de Ortega y Murillo y que han facilitado que se canalicen recursos recibidos para fortalecer el aparataje represivo del régimen. Asimismo, esta ley va a permitir establecer mecanismos de auditoría más efectivos que eviten que se utilicen los recursos percibidos por el Estado para fortalecer a un partido que ha sido altamente represivo. Esto es una advertencia al régimen de Ortega y Murillo de que sus actuaciones no van a quedar en la impunidad. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la nueva ley renacer contra el régimen. Aquí, sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sí, le van a poner la vota a Daniel Ortega. Que sean rígidos y fuertes. Ok, ok, ok. No queremos verlo en el poder a este asesino, ok. Que se vaya, que se vaya fraudista, fraudista. Es la oportunidad que tiene Estados Unidos de ayudar al pueblo de Nicaragua para hacer sanciones directas a la dictadura a fin de que cese la represión y que restituya la libertad de los presos políticos. Porque así hay sanciones directas hacia él y su cúpula de sinvergüenza, de ladrones, tal como Wilfredo Navarro, el delincuente más grande del sindicato que tanto hablaba Gustavo Porra. Un gran triunfo para el mismo pueblo de Nicaragua, verdad. Porque las sanciones son directas, dirigidas al régimen y a todos los delincuentes que lo apoyan. De esa forma sería bueno, verdad, que le apliquen todas las sanciones directamente, directamente a Daniel Ortega también para que, para debilitarlo económicamente. Tarde hicieron eso, tarde aprobaron esa ley. Esa ley debería haberse aprobado desde antes de las elecciones. Espero que con esta ley le quiten y le congelen todo el dinero a esos corruptos y pues que el CAFTA pues sea algo positivo, pues no negativo para nosotros. No estoy de acuerdo porque estamos claros de que Daniel Ortega es un narcogobierno junto con Cuba y Venezuela. Sabemos perfectamente bien que se han enriquecido ilícitamente. Sí, es verdad, han robado los impuestos y de las arcas del Estado. Estoy consciente de eso, que han utilizado nuestro mismo dinero para comprar las armas con las que nos matan, para comprar las balas con las que nos matan, las camionetas con las que nos persiguen. Pero ustedes saben perfectamente bien que Daniel Ortega y su familia está más blindada por el narcotráfico. Es que esas sanciones no le van a afectar a Daniel Ortega ni a toda su familia porque con el montón de dinero, el montón de millones que tienen en el banco, pues digo yo, tendrán suficiente dinero para vivir. Los que se verán afectados somos los nicaragüenses, los pequeños productores, los productores, mis padres que son productores. Eso vendía hace mucho tiempo, hubieran presionado a Daniel Ortega de esa manera. No tuvieran tantos jóvenes, tantas personas inocentes presas. Yo lo hallo perfecto, que aunque vayamos a sufrir todo en la mano de Dios, vamos a sacar estas personas que están acabando con el pueblo de Nicaragua. Aquí van a saber la empresa privada Ortega y los sandinistas que este pueblo no se rende. Y ojalá se concretice, no solamente quede la ley activada, sino que la ejecute para salir de esta dictadura. Tiene que caer y el pueblo está dispuesto a pagar ese precio y no la vida de más jóvenes. Es triste, triste llegar a estas consecuencias, pero desgraciadamente que el presidente no entiende de armonía, de paz, de comunión entre los gobernantes y su pueblo. Él está ciego, no sé qué le pasa. Tristemente vamos a pagar todo esto y es mejor que sea así, antes que no esté matando a peguillo cada día este señor. Es mejor quizás que nos aguantemos unos cinco o seis meses con esta crisis y no pasar cinco años más, o más tiempo, ¿verdad?, controlado por esta dictadura. Todo lo que se puede hacer de manera internacional, todo lo que esté en las manos para devolverle a este país la democracia, los derechos humanos, yo creo que es válido, vale la pena. También conversamos sobre el tema con el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, abogado Álvaro Leiva, quien afirmó que la ley responde a un acto de justicia para los nicaragüenses. Como defensor de derechos humanos en el exilio y como organismo de derechos humanos que hemos venido trabajando de manera permanente en la promoción y defensa de ese ansiado sueño de los nicaragüenses, que es la restitución de la paz social, la democracia y el respeto pleno a sus derechos humanos, y sobre todo demandando justicia sobre los crímenes graves que ha cometido el régimen Ortega Murillo en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses, consideramos que la ley renacer viene a ser un instrumento de justicia y de restitución de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Nosotros nos sentimos altamente complacidos porque esto va a representar una plataforma jurídica ante los Estados Unidos para demandar justicia y respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Esta ley renacer es, como bien lo menciona su nombre, ¿verdad? Renacer de la injusticia, renacer de la impunidad, renacer de la injusticia, de la indolencia, de las violaciones a los derechos humanos hacia la democracia, hacia el respeto de los derechos humanos, y sobre todo renacer para llevar a aquellos criminales que han cometido graves delitos de los derechos humanos en contra del pueblo nicaragüense ante la justicia estadounidense. ¿Qué le parece, pues, ahora que esta ley tiene el alcance de continuar poniendo como más, tener más en la mira a estos miembros del ejército? Bueno, el ejército nicaragüense ya dejó de ser una institución de respeto a la Constitución y a las leyes de los nicaragüenses. Esto no fue nada más que se ha convertido en una institución de instrumentos de violaciones graves a los derechos humanos que ha venido de forma asolapada, camuflada, ejerciendo esas violaciones en contra de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Y en esta oportunidad, con la ley renacer, no va a quedar exento ninguna institución, ningún funcionario que hasta el día de hoy haya avalado al criminal de violador de los derechos humanos, como es Ortega, junto a todas sus instituciones, instrumentos de violaciones a los derechos humanos. Y entre ellos, el ejército sandinista, porque esto ya no es un ejército nacional, este es un ejército partidario al servicio de un criminal que ha cometido deletos graves de lesa humanidad en contra del pueblo nicaragüense y que tiene que responder ante la justicia del derecho internacional y en este caso, ante los tribunales federales estadounidenses. Muchos dicen que, a pesar de que pueden venir cosas muy fuertes a Nicaragua económicamente, están dispuestos a soportar lo que venga con tal de terminar con la dictadura. ¿Qué opina usted acerca de estas opiniones que han emitido muchos lectores, muchos nicaragüenses que están dispuestos a todo, a soportar todo con tal de salir de esta situación, doctor? Bueno, el sentir del pueblo es el sentir de la comunidad internacional y es el sentir de los derechos humanos. Ya tenemos que estar claros, ¿verdad?, de que el pueblo de Nicaragua ha llegado a un punto de tanto dolor que realmente lo que pide a voz alta ante la comunidad internacional, ante los derechos humanos, es simplemente justicia y la restitución pronta a la democracia y el respeto a sus derechos humanos. Y en este sentido, ya nosotros tenemos que estar claros que lo que tenemos que hacer como segunda etapa es llevar a Ortega a un punto de quiebre. Y cuando hablamos de un punto de quiebre, es de cero tolerancia en todas las acciones internacionales hasta llegar un momento en que lo tengamos totalmente aislado para la entrega del poder político. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Te agradezco muchísimo. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La exdiputada del Frente Sandinista expulsada del cargo por su propia organización, Xochilo Campo, amenazó con cárcel al activista Israel Levites Cornejo durante una entrevista virtual brindada al medio de comunicación France 24. El activista y analista político, quien se encuentra exiliado en Panamá, generó la molestia de la fanática del régimen al expresar que Daniel Ortega no es un presidente legítimo y se aproxima a una etapa muy dura para Nicaragua. Ante la falta de argumentos, Ocampo recetó prisión al opositor, en sintonía con la retórica de la dictadura. Dos, tres minutos para terminar el programa. Quiero hacer las conclusiones. Comienzo entonces con Israel en Ciudad de Panamá, preguntándole qué va a pasar en estos cinco años de mandato de Ortega, de lo que viene ahora para este nuevo mandato presidencial. Rápidamente, por favor, muy puntual. Se aproxima una etapa muy dura para Nicaragua. Ortega no es un presidente legítimo. Muchos países concuerdan en que estos comicios fueron una farsa, un fraude, una pantomima. Y esto va a tener serias consecuencias económicas, pero tenemos que encontrar la manera de castigar económicamente y de hacer inviable este proyecto autocrático de Ortega, porque muchos de esos círculos de hierro están haciendo mucho dinero con este sistema y de alguna u otra manera hay que asfixiar a este círculo de hierro para que no sigan lucrando con la tragedia del pueblo nicaragüense. Sí, es que el señor Levite es un autoexiliado, pero precisamente por eso último que ha dicho, yo le quiero decir que por ese tipo de declaraciones, si él estuviera en Nicaragua, sencillamente sí iría detenido, porque los nicaragüenses no podemos tolerar que estén llamando de la forma más descarada a que nos agredan con sanciones a nuestro pueblo, porque agreden a nuestro pueblo si están pidiendo sanciones en contra de nuestra nación. Por eso es importante aclararle, y con esas conductas como las que él ha tenido aquí, les aclaramos, por ese tipo de declaraciones, a patria sí, están detenidos muchos, porque están pidiendo sanciones contra nuestro pueblo. Sí. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.